Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Lo que pasa desde adentro de los camerinos hasta en los escenarios, mi gente, hoy en Directo al Corazón, como hemos compartido lo que se avecina este próximo sábado, 11 de marzo en La Macarena, también venimos a compartir lo que pasa, lo que pasa en el día, lo que nos pasa a nosotros alrededor, cuando nos levantamos con un pie derecho y cuando nos levantamos con un pie izquierdo.